Y de nuevo a cuenta Dinastía Surí Y así la baila En Santa María, Zacatepec San Juan, Metal, Tepec San Juan, Alba, Rodas Mije Y para que la gocen los paisanos Allá en San Luis Potosí Hermosillo, Sonora Y Guanajuato Y báilale como tú sabes Amigo, Álvaro Ramírez Y este es el ritmo Y sabor Dinastía Surí Recibe el saludo Leticia Cortés Jiménez En Santa María, California Música En Santa María, California Música 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 Música